No digas mi nombre, yo soy ese hombre Al cual jamás debes temblar Pues lo que se esconde es un secreto enorme De la familia madriga Pero nunca me sentí parte de ellos Ellos eran la realeza mientras que yo empleo O al menos es así como me hacían sentir Cuando yo solo quise ayudarlos y ser feliz Me odiaron, despreciaron Me dijeron que no valían nada Me insultaron, me abandonaron Mi única familia fueron las ratas Y ahora estoy solo, solo contra todos y nadie que me dé ni pizca de amor Mi madre, familia, amigos con los que pueda compartir un poco de este dolor Pero es lo mejor para todos que yo me vaya para siempre Pues desde que aparecí solo les traje mala suerte Y la verdad no sé por qué yo Solo por mi forma de ser Nadie me pudo entender Feo por fuera pero en mi interior Si es que lo pudieran ver Sabrían que no todo es lo que parece Se van como el viento Como las horas viviendo en este infierno por dentro Estoy muerto Pero yo aún sigo vivo Dime cómo lo esquivo Esto de estar sufriendo No, 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 no sé Porque yo, 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 yo tuve este don Una maldición Haga lo que haga solo causa destrucción Y no volveré nunca jamás Pues está claro que encajaba Ahora mi ser encajas va Pues en ti corazón tuve que separar Pero Maribel acude a mí Para salvar a nuestra family Me pide que yo Vuelva a usar mi vicio Pero no puedo hacerlo y si el futuro es malo Entonces lo lograremos Estando todos unidos Estás tan segura entonces toma de mi mano Y nosotros juntos Cambiemos el destino Y al final la aldea se salvó Y después de tanto tiempo mi madre me abrazó Fue muy duro Pero juntos lo conseguimos La familia Madrigal De nuevo todos unidos